¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, GTA V en este caso, el roleplay. Bueno, el roleplay no deja de ser un intercambio de papeles, es poder ser quien seas sin dejar de ser tú mismo y construir una vida a partir de una serie de condiciones. Lo bueno que tiene GTA es que al tener un modo tan igualitario, por así decirlo, tan semejante a la vida actual, ha podido coger y todo lo que se puede hacer en la vida real lo ha metido dentro de un videojuego. Sabemos que tú tienes un montón de personajes, varios al menos, y tu principal personaje que interpretas en este roleplay se llama Paola. Mi main, sí. Tu main. ¿Y cuál es la profesión de Paola? Mi personaje es prostituta. Es prostituta. Es, bueno... Te quedas... No, no, o sea, está bien, está bien, quiero decir, es algo... No iba a decir nuevo, pero sí que es verdad que es curioso de ver. Yo te explico, porque esto es una de las preguntas que la gente cuando dicen, pero tú sabes que te das, ¿y eres puta? Sí, y es como... ¿Y qué haces, no? ¿Por qué? Pues bien, dado a la plataforma, que es Twitch, tengo esa ventana que es privilegiada, porque gracias a esa ventana puedes llegar a un montón de personas diferentes y puedes, que es a lo que yo me dedico, hacer contenido, abrí un poquito la mente de esas personas, primero me hice un personaje que no existiera, tú conoces, has jugado a GTA, ¿no? Sí. Sabes que en GTA las drogas, la prostitución, la corrupción... Está a la orden del juego, sí. Pues entonces, ¿cómo en una ciudad que se basa en un mundo que es así, no va a haber prostitución? Sí, que al final es la realidad. Exactamente, sí, hasta tienen un puticlub, o sea, dentro del juego. Correcto. Pues a mí me llamaba mucha atención y no concebía que un juego que fuera tan real o tan simétrico a la vida real, o intentara simular lo que es la vida real, no existiesen este trabajo, este oficio, que encima es el más antiguo, ¿sabes? Sí, es verdad. Entonces, decidí hacerme un personaje para darle un poco más de credibilidad a la situación y además quería hacer de alguna manera que estas mujeres fueran más visibles. Sí. Porque dentro de la prostitución hay... Está un poco estigmatizado, ¿verdad? Exactamente. Hay gente que la forzan a hacerlo, pero hay gente también que decide, como mi personaje, ejercer y tiene sus motivos y sus principios y su historia. Y entonces de ahí salió Paola Fernández. Claro, porque es verdad que todo eso luego tiene un trasfondo, o sea, que no es solo lo que tú piensas un día, hoy voy a ser prostituta, sino que detrás hay unos motivos, un por qué lo has querido hacer y, bueno, que es algo que quizá la gente va descubriendo poco a poco, según tú quieras. Es una de las cosas más importantes de Roleplay, el crearse un lore, una historia previa, exactamente, para poder desarrollarla dentro de lo que es lo virtual. De hecho, el concepto de Roleplay y llevarlo a un videojuego virtual es ese. Tú eres una persona, que puede ser cualquiera de la calle, ¿vale? Pero tienes que contextualizarla dentro de... O sea, no puedes llegar directamente y aparecer ahí, ah, yo soy X persona... Poderlo puedes hacer. Claro, pero está mejor, ¿no? Pero no, exactamente, no vas a poder disfrutar de la experiencia como tal, porque el Roleplay no deja de ser el poder de intercambiar y poder ver el punto de vista de otra persona que no seas tú. Bueno, pues para quien quiera ver más de esto del Roleplay y GTA, pues les invitamos a que vayan a tu canal, que lo tenemos abajo en la descripción y que investiguen un poco por su cuenta, que seguro que más de alguno se va a enganchar a esto del Roleplay, como le ha pasado a un montón de gente. Exactamente. Y bueno, uno de los motivos por los que está aquí Diablo Rosa es porque Gamergy, ¿vale? Uno de los eventos de videojuegos más importantes de España, a nivel nacional, se va a celebrar en Madrid los próximos 21, 22 y 23 de junio y vamos a tener a Diablo Rosa en el stand de Piu Gaming. Los tres días. Los tres días va a estar allí, la vais a poder conocer, vais a poder hablar con ella, fotos, autógrafos, lo que queréis, la vais a poder desvirtualizar. A chuchones, todo. Lo que haga falta. Nos tocaremos. Lo que haga falta y bueno, no solo vas a estar tú, sino que va a haber un equipazo allí también en nuestro stand con la gente de AUSAR, va a estar Sergio, va a estar Borja, va a estar Domingo, incluso, bueno, me han dicho por ahí que vais a hacer el sábado una especie de shuffle dance, una competición de la ton del premio del ganador o de la ganadora, va a ser increíble. Va a ser increíble, pero secreto, no lo podemos decir, pero seguro que les va a encantar, yo se lo quiero. Sí, merece la pena. Vamos, les va a flipar, seguro. Y el domingo también vamos a contar con Luke García, un DJ que va a estar ahí amenizando y cerrando Gamergy por todo lo alto en un pedazo de fiestón. Imagínate. Así que es que no tenéis mejor plan que hacer, los que estéis aquí en Madrid, vamos, ir allí a Gamergy, a Licema y os paséis por el stand de Pure Gaming, conocéis a, bueno, a Diablo Rosa en este caso, pero va a haber más gente por allí, así que os invitamos a que vayáis. Sí, tenéis que ir. Sí. Aunque no sean de Madrid también. Claro, claro. Podéis coger un autobús, venir a caballo, lo que queráis, pero no os podéis perder el evento porque va a ser increíble. Incluso, bueno, si hay alguien que no puede venir, también lo pueden seguir a través de un streaming, ¿verdad? Eso es lo que te iba a contar, porque no solo hemos pensado en la gente física que va a ir al evento, además, yo creo que es la primera vez que se va a streamear todo lo que pase dentro de un stand en el evento, en Gamergy, en este caso. Y bueno, Diablo, no solo va a haber esto del shuffle dance, no solo vais a estar allí de forma presencial, sino que va a haber también algún torneo, ¿puede ser? Sí, exactamente, un torneo a través de la página de Gamergy que empieza además esta semana, si no me equivoco. Creo que empieza ya la apertura, o sea, la descripción de la apertura ya está y eso sobre todo también va a ser muy top, ¿eh? Sí, o sea, que se apunte todo el mundo también a través de las redes sociales de Gamefield, que también las tenéis en la descripción, podéis apuntaros ahí que es gratis, o sea, que la gente puede participar. Y oye, si ganáis, pues mira, lleváis un premiazo bastante guay, ya no solo el hecho de estar ahí en Gamergy y disfrutar del evento, conocer a Diablo Rosa y a todos los demás que van a estar por allí, sino que además, pues mira, participar y ganar premios. O sea, es que lo tenemos todo. Sorteos, competiciones, premios, va a haber cajas, que eso también me lo han preguntado mucho, las cajas que se va a hacer en directo, va a ser la primera vez que haga cajas en directo, que yo no sé, a ver cómo va a salir, pero es una locura. Saldrá bien, hombre, saldrá bien. Es un sorteo que hago en plan muy random, súper divertido, donde voy negociando cuál gitana del mercadillo, o sea, es buenísimo. Y va a ser en directo, va a ser una locura y yo que sé, que tenéis que venir, o sea, no tenéis... No tenéis excusa. Exactamente, no hay excusa, porque esta Gamergy la vamos a petar. Promete, promete. Bueno, pues allí te veremos, Diablo, te veremos allí 21, 22 y 23 de junio, recordamos, todo el fin de semana estarás por allí por el stand de Pure Gaming. Así que nada más, si quieres decir algo más en este momento. Nada, que muchas gracias por la invitación. Nada, muchas gracias por venir. Y allí te vemos en Gamergy. ¡Chao! ¡Chao!